Lamentablemente tenemos una noticia que compartirles. Una noticia triste porque otro famoso murió en este 2021. Que mira, vamos iniciando y ya han sido varios los que se han ido. Y en este caso fue el actor Gastón Padilla, a quien estamos viendo justo en pantalla. Perdió la vida, así lo dio a conocer la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes. La tarde de este miércoles 20 de enero, la Andy lo comunicó. Sin dar más detalles, es probable que el cómico, bueno, recordado por algunos de sus personajes en Masacre en la Frontera, Brujos contra Chamanes, haya pasado los últimos días en la casa del actor. Familiar además de los Padilla, es decir, de Raúl el Chato Padilla, que muchos recordamos como Jaimito el Cartero, exacto, en El Chavo del Ocho. Y Raúl Padilla Chóforo, primo de este último, Gastón participó en diversas producciones en Sexics Comedias de los años 80's. También algunos lo pueden recordar por haber formado parte de Las Aventuras de Capulina. Este programa de televisión, un gran actor cómico, muy recordado seguramente por toda una generación que veía la televisión en este en los 80's y en los 90's. Y la verdad es que pues es una lamentable pérdida, ¿no? Así es. Y bueno, pues también la música está de luto, ¿no? También Mario Gutiérrez, el fundador de Los Ángeles Negros. Sí, también. También de COVID y su esposa. Es terrible cómo esta enfermedad, este bicho se ha llevado a tantas personas en los últimos meses, ¿no? En marzo se cumplirá un año de que estamos en cuarentena, entre comillas, porque estos ya no fueron 40 días, ya casi van a ser 300. En marzo van a ser 365, o sea, no 40, ¿no? Y pues bueno, lamentable pérdida en el mundo del entretenimiento. Muchos que veían la televisión en los 80's y 90's deben de recordarlo, por supuesto, ¿no? Deben de recordarlo. Yo en lo personal, en Las Aventuras de Capulina, por supuesto. Ahí me encantaba, era un actorazo. Pues descanse en paz, Gastón Padilla. Gastón Padilla, descanse en paz. Y también el fundador Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros. Por supuesto. ¿Qué más dicen nuestros faranduleros? Veo muchos conectados. Vamos a saludar a nuestro canal farandulero, precisamente. Y acá está Doris Vega. Hola, Doris, ¿cómo estás? Luis Landeros, Marilu Guevara, Juanito Pérez, Sofía Alina. Hola, Sofía Alina. ¿Cómo estás? Amore, nos saluda desde San Diego. ¿Quién más? ¿Quién más? Víctor Guerrero dice, buenas tardes. ¿Te acuerdas de mí? Debe llamarse. ¿Te olvidaste de mí? La vieron anoche.